Nueva semana de tensión entre China y Taiwán. El gigante asiático dice haber terminado este domingo sus maniobras militares. Aunque no se suspenden, solo se trasladan a otro punto cerca del estrecho que separa a China de la península de Corea. Además, estos ejercicios se volverán algo habitual, así lo confirmaba un militar chino para una entrevista en la televisión estatal. Según el Ministerio de Defensa taiwanés, han sido más de 60 aviones y unos 14 buques. En total, más de 70 vehículos de combate, de los que al menos una veintena habría sobrepasado la línea media que limita el mar de Taiwán. Aunque, eso sí, es un límite marcado en su momento por Estados Unidos. Para Taiwán existe, pero China no lo ha reconocido. Aún así, el Estado de facto no se repliega y asegura que responderá iniciando ejercicios de artillería.